El Tribunal Supremo Español acepta la petición de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado y ordena la prisión para Ana Gabriel. El juez Pablo Llarena, en cualquier caso, no ha solicitado la orden internacional de búsqueda y captura para la dirigente de la CUP, que actualmente se encuentra en Suiza y que no se ha presentado a la llamada de este miércoles de la alta instancia. El gobierno elbético ya ha avanzado que rechazaría la petición al considerar que se trata de delitos políticos que están fuera de sus leyes para la extradición. Al no estar dentro de la Unión Europea, España debe suscribirse a la normativa existente entre ambos países.